Gracias, Francisco. Bueno, de los deportes vamos a pasar a algo muy, pero muy interesante. Si es que a usted se le ha pagado esa llamita del amor y anda ya como que en mala relación con su pareja, pues aquí nos acompaña Jenny Patricia, sexy nutricionista. Un bienvenida, Jenny. Ay, mi amor, un placer. Que nos trae una variedad de consejos y recetas afrodisíacas, pero primero que todo, ¿qué es eso del sexy nutrición? Mira, mi amor, la sexy nutrición incorpora comidas afrodisíacas, que tenemos aquí, ingredientes que te ayudan con la circulación, que es muy importante para los órganos sexuales de todas las mujeres y de los hombres, y te ayuda también con las hormonas sexuales, pero esa misma comida afrodisíaca te ayuda a perder peso. Eso es lo importante, también lo más interesante. Y no precisamente utilizar los mariscos que son los más populares, sino hay una gran variedad de ingredientes que se pueden incluir en el alimento. Como ves aquí, mi amor. Y puede ser desayuno, comida y cena. Y meriendas, que es muy importante también. Y cuáles son los ingredientes básicos y que podemos tener ahí al alcance de la mano en nuestro refri, que lo podemos usar de inmediato si es que queremos tener una comidita ahí antes de... Por supuesto. Como aquí ves, mira, las fresitas, las fam gruesas, las nueces, son bien afrodisíacas porque tienen mucho zinc. Y zinc te ayuda con la circulación y la hormona testosterona que los dos hombres y las mujeres tienen, que es muy importante para tus deseos sexuales. Igual tienes las pimientas, tienes, por ejemplo, el ajo, que también es muy importante, el pollo, ¿ok? Y también las... Como nosotros hicimos las carahotas. ¿Y el ajo no puede ser como que hacer la contraparte de apagar la llama? Mira, si quieres apagar la llama. Un besito por ahí y oliendo mucho ajo, como que va a decir la pareja. No, no, mi amor, no, porque si los dos están comiendo ajo, ¿qué importa? Los dos, bueno, pues ya los dos ya no se siente uno tan mal. No importa nada. Esas brochetas con pollo, con verduras, el arroz, por acá unos frijolitos. El chile, ajá, que un poquito con carne molida, que te necesitas ese hierro y esa proteína, que es muy importante para la comida afrodisiaca. Y los postres, los postres, mira, esto es piña colada yogur, y es muy saludable, ¿ok? Tenemos coco, tenemos piña y tenemos yogur, yogur pleno, sencillito, pero divino, divino, divino. Jenny, bueno, más adelante vamos a hablar de tus libros que tenemos aquí, con bastantes recetas, y también en español y en inglés, y también vamos a estar cocinando para mostrarle a nuestras amigas qué es lo que pueden hacer para ahí provocar a su pareja. Y luego también, el presumido de Francisco diciendo que él ocupa, sí, pero para todo lo contrario, sino para matar esa llamota. Por supuesto, ahí le voy a decir cómo matarla. Bueno, regresamos contigo, Francisco.